La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Chame, n'awasa kuihata, t'inco Gahonirima, utereezu yuri Kajuririme, izamaza musomuka Kajuririme, izamaza musomuka Kajuririme, izamaza musomuka Chame, n'awasa kuihata, t'inco Gahonirima, utereezu yuri Kajuririme, izamaza musomuka Gahonirima, gahonirima Gahonirima, utereezu yuri 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 Gahonirima, utareezu yuri Samhiri, in Dusereezu yuri Te agradezco 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 Y Zama Zambuca Zawarangiriba Y Zama Zambuca Dewe muchimawa Karame Deca mi país deyo Y no cu Sena uramukundayo Chale Mabasha Kuihamiya Zengko Kauririba Kauririba Utere Nezuru Kauririba Kauririba Y Zama Zambuca Kauririba Kauririba Y Zama Zambuca Kauririba Utere Kauririba 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 Utere Kauririba 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 Y Zama Zambuca Kauririba 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 Gracias.